Ahora en México dan por terminado el conteo final de votos de la elección presidencial donde sale como ganador el priista Enrique Peña Nieto en el cómputo del 100% de los sufragios se hizo el reconteo de más del 50% de los votos por inconsistencias en las actas de votación. Los resultados finales coinciden con los dados a conocer la noche del 1 de julio por el programa de resultados electorales preliminares. Sin embargo, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador sigue con sus críticas en contra del PRI y del proceso, al que acusa de haber realizado una operación bien diseñada para comprar los votos de los mexicanos más empobrecidos. López Obrador también ha acusado al Partido Revolucionario Institucional de repartir tarjetas de regalo de supermercados a cambio de votos. López Obrador ha dicho que impugnará el proceso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y solicitará un recuento de votos en todas las urnas electorales. Y están saliendo más pruebas. Por eso no queremos apresurarnos. Tenemos tiempo de conformidad con la ley porque van a ir saliendo más elementos. Ese es el nerviosismo que tienen nuestros adversarios. que quisieran que ya pronto se resolviera este asunto a pesar de que se compró la elección. Esa es la hipótesis que vamos nosotros a probar, a demostrar.